Para nosotros ya es tradicional, siempre hacemos más litros, pero con los problemas de la enfermedad, todo esto que tenemos que cuidarnos, tratamos de hacer lo mejor, adentro, bajo techo, para que la gente se sirva bien. Entonces, como les digo, solemos hacer 1.200, 1.300 litros, y con esto hicimos casi a la mitad, 800 litros, que ya es una cantidad bastante. Y pedidos casi no tenemos, pero la gente a partir de las 8 de la mañana pasaba una bucalla con su goya. Imagínense las 8 de la mañana, porque nosotros empezamos a hacer anoche a las 9 de la noche, para poder tener esta hora para que la gente no se amontone, ¿viste? Entonces, tratamos de hacer todas las cosas bien. ¿Cuáles son los precios de las porciones y qué más tiene? Vimos que había también empanadas, sopa. Sí, sí, sí. Tenemos empanadas, sopa paraguaya, tenemos parrilla, pollo, galeto, lechón, vacío, todo lo que sea parrilla. Y bueno, se complementa, ¿viste? Algunos llevan empanadas, otros llevan locro. O sea que hay de todo. ¿Cuál es la clave para un buen locro? Y principalmente los materiales. Buena mercadería y fresco. No mezquinar, porque el locro, locro, antes era barato. El locro era baratísimo, pero ahora ha pasado a ser carísimo el locro. Y yo a lo mejor, ¿viste? Bueno, vemos que todos tienen guantes, barbijos, todos para tomar las medidas preventivas. Exactamente, exactamente. Cumplimos con la ley. Y para estar todo bien, ¿viste? Porque unos otros tenemos que cuidarnos. Los clientes como nosotros, ¿viste? Decime, ¿por qué tienen que venir a buscar el locro aquí? ¿Qué tiene este locro en especial? Y creo que ya tenemos fama ya de hacer, todos los años, hace 20 años que hacemos. Y hacemos mucha cantidad. Y no tomamos pedido por nada, porque la gente viene, ya sabe. Y imagínese, les vuelvo a repetir, que son las 8, las 9 de la mañana, hay gente esperando con la olla ya. Así que las 11, las 12, creo que va a haber mucha más gente, ¿viste? Sí, sí, todos los años, gracias a Dios. Sí, estamos esperando ansiosamente a los clientes, amigos, para abertezcar el día nuestro, digamos, el día del trabajador. Y bueno, si Dios quiere, vamos a 180 a nuestra porción, le tiro el chivo de paso. Y bueno, y acá estamos. ¿Desde qué hora están con la preparación, cortando las verduras y demás? A las 6 empezamos. Ahí la estamos llevando despacito, estamos... Como veo que va todo por etapas, y bueno, y ahí la vamos llevando despacito. Si Dios quiere, para las 11, esto tiene que... Tiene que estar saliendo las primeras porciones, ya, si Dios quiere. ¿Cuál es la clave de un buen locro? Mucha verdura, mucha carne. No hay que imaginar la carne, y la verdura principalmente, ¿viste? Porque eso es lo que le... Mucho puchero, los obuco, pata, las patas, por ejemplo, eso. Eso le deja riquísimo, bien espeso. A mí me gusta hacer bien espeso el locro. Eso, no sé, a mí me... Me criaron así, y bueno, sigo todavía con la tradición de mi padre, de mi madre, digamos. Y bueno, y así, me gusta bien espeso el locro. Una venta un poco rara por la situación que se está dando en el país. Exactamente. Estamos con ese temor también, ¿viste? Porque yo, pues soy sincero que me tiré a la pileta así sin hacer pedido, digamos, ¿viste? O sea que tengo una fe que hoy voy a sacar... Y me jugué también por media olla nomás también, ¿viste? Porque viste que no está la situación, ¿viste? Aparte ahora que el tiempo también nos está traicionando, viste que... Ojalá que no llueva nomás, que siga el fresco este más vale, que ese me va a ayudar a vender. Si Dios quiere. ¿Qué barrio estamos y ya vemos que estamos a full con el locro? Sí, la 181. La de Posada, la 181, hacemos los gritos a la venta, a ver si le va a gustar mucho a la gente porque va a salir muy rico. ¿Cómo está el precio del locro, de la porción y de qué hora está? Contanos un poco cómo viene la preparación, que se ve muy rico también. Sí, a las 6 de la mañana empezamos, empezó a hervir. La porción está a 130, empanada de pescado y con mandioca 300. 270 la empanada sola y con mandioca 300. ¿Cuál es la clave para que un locro salga bien rico? Cocinar con mucho cariño, para que salga rico. Con mucha verdura, garrón, cuchero, chorizo, mondongo, pipa gorda, chinchulín. ¿Cómo se están manejando con el tema también del delivery? Y para hacer las entregas, me imagino que con barbijo, con guante, todo también. Sí, sí, con barbijo eso y viene la gente de a uno así a llevar y también los muchachos le quedan en la casa. Tenemos alcohol en gel, limpieza todo. Una venta típica por el tema de la pandemia también, ¿no? Sí, 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 hacíamos adentro para no causar destrago con la gente. Entonces le hacemos adentro de la casa para sacar algo de plata también porque no están tan lindas las cosas.